Hola chicos, buenos días. Primero vamos a hacernos la rutina de skincare, así que voy a hacer eso súper rapidito y me voy a arreglar también la cara de una vez mientras que se va haciendo el agüita por allá para tomar el desayuno y luego nos vamos a hacer las uñitas. Miren, ya me las corté y me las despinté, estaba con negro y bueno, se quedaron media cómoda. De paso les voy contando de que yo no tengo buenas experiencias yendo a estudios, yendo a manicuristas, ahí donde fue la primera y última vez en este año todavía que me hice unas uñas y de verdad es que me quedaron horribles. Más que, hasta más que quedarme horribles, o sea, las cutíbulas me las había cortado mal, sentía que me estaba ardiendo y se veía, se veían los cortecitos, o sea, yo sé que puede pasar, pero, o sea, mientras estás haciendo las uñas a menos tienes que tener cuidado de no estar pasando, pasando porque duele obviamente. Y la chica como si nada, o sea, pasaba su mano así, así, yo como que, au, au, internamente está así como que, au, piedad, por favor. Y bueno, como dicen, lo barato sale caro. En ese momento había promoción supuestamente y una influencer había promocionado ese salón que está en Gamarra, y en Gamarra todavía. Pero en Gamarra hay varios y yo he visto a otras chicas que estaban haciendo justo, pues, en otro estudio que estaba al frente del mío. Les quedaron hermosas sus uñas, o sea, el de ellas eran larguísimas, pero les quedaba bonito, y el mío me quedó horrible. No sé si fue el diseño así, aunque yo creo que la chica también ya la había dicho en tamaño y en forma de almendra, que están por aquí. Si es que ustedes no saben de uñas, igual que yo, porque yo ni siquiera sabía, yo como que, como está en la foto nada más, por favor. Y literal, eran blancas, así como está aquí en la foto, eran blancas y me las hice en rosado porque supuestamente no tenía color. O sea, ¿qué clase de manicurista no tiene colores? Más si es un color como que blanco o apelgado. Y aparte de eso, de que yo ya le había enviado la foto. O sea, era una previa cita, claramente. Ya le había abonado, pues, un adelanto y todo eso. Y bueno, la verdad es que yo no tuve una buena experiencia. Pero ahora estoy intentando con otro estudio que esta vez, bueno, tiene un montón de fotos recién abiertos este año. Y me queda cerca. Me queda literal tomando, pues, un carro. Y es un precio, pues, accesible, por así decirlo. Pues, es un auto realo para Navidad. Porque de verdad es que yo siempre quería tener los sueños bonitos. O sea, las he tratado de tener largas, al menos estos últimos meses. Y de pintarlas y de tenerlas así cuidadas, al menos pintadas bonitas. Porque de verdad es que hasta con los esmaltes yo tengo mala suerte. O sea, me los compraba y se hacían burbujitas al final. No sé por qué se hacen burbujitas, pero ajá. Y bueno, después de tantos traumas, pues, ya me seguí comprando solo bogey y ya. Y bueno, esos son los únicos colores que tenía. Pero igual veía con fornitas, con cositas que se hacen ahí que son tan hermosas. De verdad yo dije yo, voy a invertir. Le voy a meter plata. Y ya, pues, mi autorregalo de Navidad va a ser ese. Eso es lo segundo que tengo que hacer en el día. Que es llevar a mi hermanita a su chocolatada de su colegio. Y bueno, van a hacer su chocito y toda esa cosa. Así que sí o sí la tengo que llevar porque si no me matan. Y ya, la cosa es llegar a tiempo. O sea, máximo diez y media a diez y cuarenta o diez y cincuenta supongo. La verdad que me puedo demorar. Porque me he quedado cerca, pues, tomo mi carro rápido, espero. Espero de verdad que lo tome rápido. Y bueno, llego y ya, pues, la llevo. Flash al colegio. Como les digo, como siempre se demora, pues. Nada mal. Yo creo que hasta vamos a llegar y estarán dos gatos. Y eso. Y bueno, por ahí ya les voy a estar mostrando. Porque les voy a estar brillando todo el día. Aparte de las uñitas. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ojalá que salga bien, por favor. Y ahora sí me voy a maquillar súper rápido. Porque ahí puedo ver que ya son siete y veintiuno. Y tengo que salir de acá, máximo siete y cincuenta. Pues estoy como que a diez o quince minutos. Y bueno, no quería agarrarlo. Y bueno, ya. Ahora sí, con pestañas y todo eso. La verdad es que ya, ahora sí, me voy más despierta. Más nice. Y ya, estoy brillando como el sol. Y bueno, oren por mí, por favor. Para que mis uñas queden bonitas y tal cual. Como esta foto, por favor. Porque la chica me dijo así, tal cual. Y yo como, confía en ti. Así que. Le tengo fe, la verdad. Le tengo fe. Y por favor, que valga cada solchito. Bueno, ahora sí ya. Vámonos súper rápido. Bueno, mi gente, son siete y cincuenta. Me hice mi rapidito, súper rápido. Súper rápido. Mi rapidito, súper rápido. Y mi leche. Y ahora sí, vamos a avanzar lo más rápido que pueda. ¡Vámonos súper rápido! ¡Vámonos súper rápido! y 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 está genial se los juro está precioso está muy 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 bonito y bueno feliz yo feliz este es un regalo de mí para mí bueno fui a eso y luego estuve en una chocolatada de mi hermanita así que por eso estoy así toda calurosa porque hemos estado bailando nos han sacado a jugar etc etc y ya ahora más bien lo que voy a hacer es almorzar para luego irnos al mercadito a hacer complitas de navidad pero igual ahorren gente dejen pan para mayo por favor y bueno ahora sí voy a almorzar súper rápido y ya nos vamos a eso llegamos y decoramos el arbolito y quedó demasiado bonito y bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y ahora sí sin nada más que decir adiós y 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